Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Y ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente.